Siguen en aumento las voces que plantan cara a la ley de bienestar animal del gobierno. Esta vez ha sido el presidente de la Real Federación Española de Caza quien ha puesto los puntos sobre las IES desde el propio Congreso. Una de las primeras quejas no fue sobre el contenido de la ley en sí. Quería poner de manifiesto nuestro desacuerdo en que esta comisión haya impedido que un número importante de organizaciones que habían solicitado comparecer no hayan podido hacerlo. Porque desde luego no se trata de un tema menor, es muy importante. Es evidente que un asunto que ha generado más de 6.000 alegaciones y por lo que hemos conocido 657 enmiendas, pues en fin, lo merecía. Por eso Gallardo no entiende que el gobierno haya hecho oídos sordos a la gran manifestación del mundo rural el pasado mes de marzo. Un grito de auxilio del campo para pedir que no se legisle más en contra del sector rural y de la caza. A pesar de los españoles que inundaron la capital, llegados desde todos los puntos de España, Moncloa siguió adelante con su proyecto de ley. En realidad, el punto del que parte la iniciativa de Unidas Podemos es la criminalización de un sector entero, algo que no es la primera vez que ocurre. Se habla de los cazadores como si fuésemos un colectivo homogéneo, todos cortados por el mismo patrón de comportamiento cruel y nada más lejos de la realidad. Somos diputados de este Congreso, somos senadores del Senado, pero también somos médicos, bomberos, albañiles. Por tanto, criminalizar a una parte de la ciudadanía de este país es sin duda un acto deleznable. Y es que las empresas relacionadas con el sector de la caza están lejos de ser un puñado de personas que no aportan nada al Estado. Da cientos de miles de puestos de trabajo y aporta miles de millones de euros a la economía española. Esto sin olvidar, claro, el deporte, porque un 16% de las federaciones deportivas de nuestro país cuentan con la participación de animales para sus objetivos. Federaciones que, de nuevo, representan a miles de personas. Tampoco puedes atender a la comunidad científica que ha rechazado esta normativa, haciendo público un manifiesto firmado por 800 científicos de diferentes ramas del saber. La indefensión de los animales es un mantra que repite constantemente la izquierda y que no se sostiene. Gallardo invita a consultar el Código de Protección y Bienestar Animal, publicado en el BOE y, además, actualizado en el mes de septiembre. 80 normas, leyes orgánicas, leyes ordinarias, reales decretos y legislación autonómica. ¿Cómo alguien puede venir a decir que en este país los animales no están protegidos? Uno de los principales problemas denunciados por todo el sector, pero también en esta ocasión por Gallardo, es que desde el gobierno se meta a todos los animales en el mismo saco. No son lo mismo. Nadie está en contra del bienestar animal. Y mucho menos los cazadores. Y se habla de igualdad. Es igual un chihuahua que duerme en el sofá en un piso en Madrid, que un mastín en una finca en León. Son iguales sus necesidades. Por no hablar de que los animales afectados irán cambiando a criterio de un comité científico sin científicos encabezados por el director general de Derechos de los Animales, Sergio Torres. Además, especialmente controvertido es uno de los puntos expuestos por Manuel Gallardo, la prohibición de la cría. Pero bueno, la estrategia es sencilla. Si resulta muy difícil o imposible tener un perro, obviamente la caza desapresta. No te preocupes, que si no te perjudico por un lado, te perjudico por otro. Esto parece pensar el legislador. El presidente de la Real Federación Española de Caza finalizaba con una reflexión muy importante. El animalismo es sin duda un paso más en la intención de construir una sociedad, a nuestro juicio, decadente, donde no se avanza en la defensa de los derechos humanos, sino en responsabilizarnos de todos los males del planeta Tierra y acusarnos a todos de maltratadores de inocentes animales. Porque con esta ley es de nuevo la ciudad la que legisla sobre el campo.